Música Hola que tal amigos de Country, mi nombre es Isaac Martínez y estamos representando al equipo Country El día de hoy les voy a enseñar como poder ver las etiquetas nutricionales que se encuentran atrás de los alimentos De igual forma les voy a enseñar como poder tener un estimado en los alimentos que consumimos diariamente Como por ejemplo los plátanos, a continuación les enseñaré como verlo Nuestro tutorial revisando uno de los productos más utilizados en las cenas de nuestras mañanas que son los cornflakes Aquí podemos ver la etiqueta nutricional, aquí podemos ver nuestra información nutricional Por cada 30 gramos de porción, nos va a brindar de energía las calorías que hay en ahí, 120, 0,5 gramos de grasa Carbohidratos totales 26 gramos, una fibra de etaria de 1 gramo y apenas 2 gramos de proteína Eso quiere decir que 3 cuartos de taza que equivalen a los 30 gramos nos va a brindar todos estos macronutrientes que les acabo de mencionar Ahora vamos a ver la avena, la avena es también uno de los alimentos muy cotizados Podemos ver aquí, por 40 gramos obtenemos 3 gramos de grasa, obtenemos igualmente 27 gramos de carbohidratos Fibra dietética, tenemos 4 gramos, muy importante la fibra que obtenemos de la avena y también proteína 5 gramos Como podemos ver la avena es un alimento muy utilizado cuando estamos en etapas de ganancia muscular Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más práctico con rodajas o unidades que vendría a ser el pan en rodajas Este ejemplo lo podemos ver aquí, el tamaño y proporción tenemos 2 rebanadas que equivalen a 50 gramos Podemos ver que es la energía que nos da, ahí vienen 130 calorías, una grasa total de 1 gramo, carbohidratos de 25 gramos Una fibra alimentaria de 3 gramos y una proteína de 5 gramos Macronutrientes muy importantes Aquí también vemos otro ejemplo de porcentajes individuales, de alimentos individuales Podemos ver ahí que una unidad o una rodaja de pan nos brindaría todos estos macronutrientes que vamos a ver Grasa total 0 gramos Y seguidamente de eso tenemos los carbohidratos totales que apenas van a ser 24 gramos También tenemos fibra total 3 gramos que es mucha fibra, muy buen alimento También podemos ver aquí proteína 6 gramos Como último ejemplo tenemos aquí unas galletas de consumo diario Aquí algo muy importante que nos dice serving spare container Esto significa las servidas de galletas que tienes por el contenido de toda la funda Y esto no quiere decir que solo tiene una Eso significa que todas las galletas que comas van a tener todos estos macronutrientes que ves aquí Que serían grasa total 2 gramos Carbohidratos 24 gramos Y proteína 2 gramos además de la fibra dietética que vemos ahí 1 gramo Ahora un ejemplo de los alimentos que no podemos obtener información nutricional en bruto No nos la brindan una etiqueta Este por ejemplo es un plátano que lo compré en el mercado y ahorita lo vamos a pesar Encendemos nuestra pesadora Y procedemos a pesar nuestro plátano Es un plátano pequeño o mediano Como pueden ver Compararlo al tamaño de mi mano Vemos que pesa 65 gramos Con estos datos podemos hacer una simple regla de 3 Y basarnos en datos encontrados en el internet que les voy a enseñar en este mismo momento Ahora equipo les voy a enseñar como poder registrar sus macronutrientes con este sitio web Que es una herramienta en línea que te permite registrar todos tus macronutrientes Así mismo como tus calorías de consumo durante todo el día Como ya hemos registrado Ya hemos pesado nuestro plátano Pesaba 65 gramos Aquí podemos poner Justo aquí en buscar Ponemos plátano Y nos acerca una de las primeras Hacemos clic en la primera Y vemos aquí que tenemos Carbohidratos 20,80 gramos Grasas y las proteínas respectivas Aquí la cantidad en gramos ya las tenemos Entonces quedan 65 gramos Y ponemos a añadir Y listo ya tenemos nuestros 65 gramos añadidos a nuestra calculadora automática Esto en sí es todo lo que van a hacer durante el día Digamos que te comes un banano Te vas a comer también unos panes Aquí pones pan integral Integral El bimbo Y los 50 gramos Recuerdas cuando te dije rebanadas Dos rebanadas equivalían a 50 gramos Entonces voy a comer dos rebanadas Y entonces las dos rebanadas equivalen a 50 gramos Vamos a añadir Y eso es todo amigos Igualmente vamos a consumir algo de leche Leche semidescremada Digamos esta leche desnatada Semidesnatada Voy a consumir unos 200 mililitros Unos 250 mililitros Que equivale a una taza completa Y como podemos ver aquí está la leche semidescremada La energía Las proteínas Los carbohidratos Las grasas La fibra Todo Lo que consigue los macronutrientes En sí esta es una herramienta muy útil Para registrar tus macronutrientes Te la recomiendo fuertemente Entra aquí a la página Dietazan.com Que también te lo voy a dejar en la descripción Para que entres directamente Y puedes empezar a hacer tus dietas Y eso es todo amigos Espero que les haya gustado Recuerden siempre Siempre estar atentos A todos los videos Que vamos a subir Suscríbanse Tengan en cuenta Que sus suscripciones Valen mucho para nosotros Igualmente no se olviden De seguirnos en Facebook De seguirnos en Twitter En nuestra cuenta de Pinterest Y estar siempre atentos A todos los artículos Que pongamos Recuerda Somos fuerza y conocimiento Somos Country Hasta luego ¡Gracias!